Hermanos como muchos ya sabrán hace poco se estrenó el capítulo número 76 del manga de Record of Ragnarok que trae el final del combate entre Nikola Tesla y Belzebú y ya que el anterior mes subía el capítulo número 75 obviamente este mes tenía que subir el 76. Y como lo prometido es deuda aquí tienen el resumen del capítulo número 76 y por favor no olviden que si el resumen les gustó pueden dejar su sabrosito like y comentario para apoyar el canal porque no sé si se habrán dado cuenta pero YouTube está que nos baila sabroso con las visitas y es como si tuviéramos una especie de Shadow Man aunque no quiero afirmar nada por lo que solo les pido que dejen su sabrosito hermanos. Bueno ahora sí sin más que decir empecemos con el resumen del capítulo número 76 del manga de Record of Ragnarok. ¡Al toque no más! ¡Perro! El capítulo inicia mostrándonos a la humanidad que está apoyando a Tesla y se comenta que aún estando tras las cuerdas la esperanza de la humanidad sigue desafiando a los dioses ya que la humanidad está totalmente unida. Por otra parte vemos que Hyuk está emocionada por el combate apoyando a Tesla ya que menciona que no puede rendirse y a la vez le da ánimos a su hermana Gondul aunque Yahya aclara que el problema es como romper el escudo de Belzebú porque es problemático. En el campo de batalla se comenta que pese a que Tesla está completamente herido está reuniendo todas sus fuerzas para atacar a Belzebú y aquí notamos que ambos bandos de los espectadores están apoyando a su respectivo representante. Tesla se prepara para atacar por lo que lanza un derechazo pero rápidamente es bloqueado sin problemas por Belzebú pero sin perder tiempo Tesla se prepara para hacer otro movimiento ya que planea golpear con su izquierda. De esta manera Tesla ataca consecutivamente a Belzebú una y otra y otra vez pero Belzebú continúa bloqueando sus ataques y aquí Tesla le pregunta si podrá seguir manteniendo el ritmo a la vez que sigue atacando con ráfagas de golpes. La velocidad de ataque de Tesla incrementa por lo que Kojiro se sorprende de esto y Soji menciona que ninguno está cediendo en ataque o defensa y cuando Belzebú vuelve a bloquear otro ataque Jack y Hyuk piensan que no es posible que su defensa sea tan buena. Al instante Belzebú se siente tan presionado que utiliza su otro brazo como apoyo lo cual deja sorprendido al presentador ya que Belzebú tan solo se está limitando a defenderse y por otra parte los científicos se dan cuenta que Tesla está jugando a la suerte. Aquí se cuenta que Belzebú sigue sin poder contraatacar a diferencia de Tesla que pese a estar sin aliento sigue atacando e incluso su ataque parece no tener fin por lo que queda la duda de si Tesla podrá aplastar el escudo de Belzebú. Al ver la pelea Adamantino afirma que no hay forma de que el ataque de Tesla dure para siempre así que en el momento que se detenga y quede sin energías Belzebú lo comerá vivo y será su fin. Pero Zeus le dice que no está viendo todo el panorama así que Adamantino le pregunta a qué se refiere y aquí Zeus aclara que el cuerpo de Belzebú está totalmente dañado por lo cual no puede seguir creando vibraciones y defenderse. Al darse cuenta de las cosas Adamantino se nota preocupado aunque le dice a Belzebú que tiene que ganar porque si no él mismo lo matará. Nuevamente la humanidad apoya a Tesla diciéndole que tiene que aguantar un poco más y ganará al igual que las Valkirias que muestran su apoyo pero los dioses también le dicen a Belzebú que en el momento que Tesla se quede sin fuerzas ganará. Tesla continúa atacando y en el proceso Loki se nota emocionado por el combate a diferencia del hermano de Tesla que está bastante preocupado y todos se preguntan quién será el ganador si los ataques de Tesla o la defensa de Belzebú. Al instante Tesla se prepara para dar otro ataque y los científicos se muestran felices de que la ciencia humana esté equiparando a un dios ya que los experimentos que hicieron de prueba y error no fueron en vano. Por tal motivo los científicos continúan apoyando a Tesla diciéndole que tiene que demostrar a los dioses que la ciencia es el orgullo de la humanidad ya que la ciencia puede incluso alcanzar a un dios. Después se cuenta que ambos contrincantes están sacrificando su propia vida para hacerse con la victoria pero cuando se comenta que hubo uno que alcanzó su límite primero se muestra a Tesla que está por caerse. Aquí Tesla se pregunta si lo que está pasando es a causa del poder del caos de Belzebú ya que siente que son las características de una vibración y a la vez aclara que las partes internas de su cuerpo se han visto afectadas por dicho poder. Tesla se da cuenta que ni bien se pone en contacto con las vibraciones defensivas las mismas vibraciones se ven afectadas así que da a relucir que tal y como lo pensó la pelea es interesante. El combate reanuda con Tesla que vuelve a atacar a Belzebú pero en esta ocasión Belzebú se nota algo diferente por lo que Tesla se sorprende y al momento de que ambos chocan ataques Tesla sale disparado porque aparentemente Belzebú fue capaz de repeler la ráfaga de golpes de Tesla. Cuando Belzebú está por dar el ataque final Tesla muestra una gran sonrisa mencionando que ya está cargado por lo que Belzebú se nota preocupado y aquí Tesla se impulsa contra el suelo y se acerca a Belzebú. Así que Belzebú vuelve a la defensiva y utiliza una habilidad llamada puertas del infierno y cuando Tesla ataca agradece a los dioses ya que permitieron que la ciencia vuelva a evolucionar pero en ese momento algo extraño sucede con el brazo de Tesla que desprende sangre. Por tal motivo todo el público se muestra sorprendido y en especial Belzebú que se pregunta si el brazo de Tesla desapareció pero Tesla sigue mostrando una sonrisa mientras prepara su otro brazo para atacar por lo que Belzebú no entiende que está pasando. En eso el brazo de Tesla que desapareció aparece detrás de Belzebú por lo que hasta Zeus se queda atónito de lo que está viendo y menciona que Tesla tan solo teletransportó su brazo derecho. Aquí Belzebú se da cuenta que hay un ataque que viene por detrás a la vez que hay otro que viene por delante o sea en otras palabras es un ataque inevitable y notamos que ambos contrincantes se preparan para dar lo último de sí. Al instante Belzebú utiliza su arma para bloquear el ataque que viene por detrás y logra esquivar el ataque que viene por delante y aparentemente lastima a Tesla. Luego notamos que el brazo de Tesla se encuentra en el suelo al igual que el arma de Belzebú y corroboramos que efectivamente Belzebú dañó a Tesla lo cual deja impactados a los espectadores. Aquí se muestra a Tesla hecho garca sangrando porque resulta que Belzebú logró conectar en su corazón así que Tesla se encuentra en sus últimos momentos y a la vez se muestra que su armadura está haciéndose pedazos. Al instante Tesla le pregunta a Belzebú si se dio cuenta y cuando mueve el brazo Belzebú se nota preocupado por lo que va a hacer pero Tesla se toca la cabeza tranquilamente comentando que pensó que sería un buen plan pero fue ingenuo. Luego Tesla aclara que parece que Belzebú es mejor que él pero Belzebú responde que no porque tan solo confió en Tesla ya que era imposible que alguien como Tesla lo desafiara a una pelea de fuerza a lo que Tesla responde que se siente honrado. Cuando Belzebú saca su mano del pecho de Tesla Tesla está por caer por lo que su hermano se preocupa y Belzebú le da la espalda tranquilamente y lo mismo hace Tesla ya que también le da la espalda y se para firme haciendo que todos lo miren desconcertados. Tesla le pregunta a la humanidad por qué se ven tristes y en esta batalla han vuelto a evolucionar y aclara que mientras no se rindan la ciencia y la humanidad jamás conocerán el fin y poco a poco notamos que la armadura de Tesla termina de quebrarse. En eso Gondul aparece para sostener a Tesla por lo que sus hermanas se notan preocupadas ya que saben lo que pasará y Tesla le grita a la humanidad que debe mirar hacia adelante con la frente en alto. Y no deben olvidar que a base de pruebas y errores es que la humanidad seguirá avanzando, la armadura termina de quebrarse y todos se despiden emotivamente de Tesla. Por último se comenta que el ganador de la octava ronda del Ragnarok fue Belzebú el señor de las moscas, notamos que Belzebú mira fijamente su arma mientras aclara que Hades lo está molestando otra vez. Y es así que el capítulo número 76 de Record of Ragnarok finaliza. Y ahora díganme ustedes mis queridos gordos otakus, ¿qué les pareció el capítulo número 76 del manga de Record of Ragnarok? Déjenme saberlo en la caja de comentarios. Un saludo para Tycroy, Goyo y Rival, muchas gracias por ver mi anterior video hermanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!